Orgullo Latino, conozca a la primera mujer hispana en ocupar la posición de cabeza de escuelas de Kip, North Carolina. Ella es Mónica Villafuerte. Wow Supermarket presenta Nacida en Nueva York de padres emigrantes de Ecuador, asegura sentirse orgullosa de sus raíces. Está feliz de lo que hace para las escuelas secundarias Kip Turan y Kip Charlo. Empecé mi carrera como maestra, quise tener un impacto mayor y entonces he sido directora y hoy en día tengo un cargo de cabeza de escuelas con Kip, North Carolina. Y eso quiere decir que trabajo con los directores y las directoras de tres escuelas, dos escuelas en Durham y una escuela en Charlotte, dirigiendo el trabajo que están haciendo. Y que se siente es maravilloso poder ser representante de nuestra gente, de quién somos, de cómo somos, del orgullo que traemos de nuestra herencia y nuestra cultura. Asegura verse reflejada en los niños de las escuelas. Aconsejó que como padres deben seguir inculcándoles no solo el idioma español, sino los valores. Es un tesoro conservar hablar en su idioma natal. Eso hará que los hijos tengan mejores oportunidades en su futuro. Nos habló de su rutina. Mi día empieza normalmente con los estudiantes y los padres de familia, con los directores afuera, recibiendo a nuestros estudiantes. Y me encanta que podemos tener esas oportunidades de entrar de salón en salón y ver cómo están enseñando los maestros y cómo están aprendiendo los estudiantes. Porque ese es nuestro deber principal aquí en KIPP, North Carolina. Es asegurarnos de que los niños tengan una, que sean escuelas académicamente excelentes y que sean escuelas alegres. Así que la mayoría del día la pasamos dentro de los salones, dándole recomendaciones y apoyando a los maestros. Manifestó que son muchas las reuniones para conversar sobre los estudiantes, sobre su asistencia, medir su aprendizaje y más. Su día termina en la salida de la escuela al ver ir a los estudiantes en el bus o con sus padres. Nunca se imaginó siendo maestra. Entró a la Universidad de Nueva York para ser terapista física y terminó siendo maestra hace más de 20 años. Soy una mujer fuerte y guerrillera, luchadora, porque tengo una madre que me enseñó y que me ha enseñado por su ejemplo. Y esas manos de mi madre cocinan delicioso. Justamente me vino a visitar hace unos días. Nos hace ceviche, nos hace los caldos. Definitivamente la comida típica, el cuaque, es una bebida de nuestro país que nos encanta. Y que aunque mis hijos han sido nacidos y criados en este país, les encanta la comida de su abuela. Aunque Villafuerte tiene poco tiempo en Carolina del Norte y está en la posición desde el 1 de agosto, seguramente dejará una valiosa huella en la comunidad educativa a la que representa al tiempo de sentirse orgullosamente hispana. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket, presentó.